Son María Belén y su hijo Matius, aquel pequeño que fue raptado y encontrado en Perú el mes pasado. Hoy se convirtieron en propietarios de esta casa, entregada por la primera dama. Así es, con la alegría inmensa porque es un lugar seguro para mis hijos. Esta madre de un pequeño de cuatro meses con hidrocefalia, entre otras enfermedades catastróficas, es otra de las beneficiadas. Primero fui al Mies, después me visitó Mando al Espejo. En total, en esta primera entrega en Sociovivienda 3, son 200 personas de 91 familias las beneficiadas. Estamos trabajando con los niños, estamos trabajando con las mamás, queremos que sean barrios libres de violencia. La etapa 3 de Sociovivienda está conformada por 472 soluciones habitacionales y en máximo seis meses contarán con agua potable. Se firmó hace tres días y ya se hizo una transferencia a Interagua. Estamos esperando que ya se acredite nada más, pero ya esto es un hecho para que Sociovivienda en las tres etapas tengan agua potable 24-7. Es más de un millón lo que para este cometido el gobierno invirtió. En cuanto a seguridad para la zona, se construirán algunos UPCs más. Está en este sector, en este distrito, estipulados dos UPCs que combina Montesinaí con Sociovivienda. Tras el acto de entrega de las viviendas, las autoridades recorrieron una pequeña feria de emprendedores protagonizada por los moradores de Sociovivienda 3, a quienes también el gobierno acompaña en el proceso de convertir sus ideas en micropresas. Luisa María Heredia, 24 Horas.